... Les quiero cantar una canción de un vato que conocí una vez ahí en la plazuela en Culiacán y el güey decía que no podía salir de un bloque de cuadras de un bloque como de cuatro cuadras rodeadas por cuatro calles principales más o menos en el primer cuadro de la ciudad y estaban en el alucín de que no podía salir y que te llamaban a suerte y que no se podía ir de ese lugar desde hacía ocho años y no sé qué onda y me pareció medio como muy fantástico pues eso hace poquito lo vi adentro del margen y además yo lo quise salvar o sea como por decirlo así lo quise sacar una vez y por X o por Y ya no pude después me fui a vivir a otra ciudad y además según se quedó ahí entonces un tiempo después me acordé y le hice esta canción se llama Cuatro Calles bueno un poco en por esa historia compuse la canción es lo que quiero decir un día llegar más allá del puente más allá del bulevar porque hay mucha gente que quisiera conocer con todo detalle y que pues nunca va a acceder sin casa sin familia y casi ya sin nada un día vive aquí a parar lavaba carros bajo el puente y le enramaba un búnker para descansar el sol del mediodía estaba distraído no supo reconocer que ya me hallaba pero mucho más perdido que al momento de nacer y ya va a ser enero y yo tan solo quiero un día llegar más allá del puente más allá del bulevar porque hay mucha gente que quisiera conocer con todo detalle y que nunca va a acceder a estas cuatro calles a estas cuatro calles a estas cuatro calles al alba de las esperanzas hace varios años fue que me sentí por una foto que mostraban en los diarios loco por salir de aquí extrañas cosas de la vida y de la suerte no escuché ningún motor cruzando la primera calle ni la muerte vino ni ningún doctor y era pleno enero y hoy cojeando espero desde entonces han pasado innumerables cosas no te sé decir actos que provienen desde los lugares a donde no he podido ir y pronto ya va a ser la octava primavera sin poder atravesar ninguna de las calles de esta gris frontera de esta sed cuadrangular y en unos días no habrá nada que me impida irme más allá de aquí así me tenga que saltar también la vida al menos quedará en me fui y ya va a ser enero yo tan solo quiero un día llegar más allá del puente más allá del bulevar porque hay mucha gente que quisiera conocer con todo detalle y que nunca va a acceder a estas cuatro calles a estas cuatro calles a esta cuatro calles Gracias.